10 casos en este momento en estudio. Los pacientes que se han ingresado a estudio corresponden a la localidad de Waliwai, Tala, Concordia, Paraná y Chajarí en este momento. Y bueno, debido a la apertura en lo que tiene que ver con la sospecha de casos, principalmente con lo que tiene que ver con la incorporación de Brasil como zona de transmisión sostenida, esto ha hecho que el número de casos en estudio haya aumentado en las últimas horas. Hasta el momento también estamos estudiando algunos pacientes, algunas personas que han sido contacto estrecho de los casos confirmados. Estas personas hasta el momento son la mayoría, bueno, son pacientes que están asintomáticos y dos pacientes que han sido contacto estrecho de la ciudad de Waliwai también han entrado en el protocolo de estudio. Esa es la situación epidemiológica en este momento en nuestra provincia. También, bueno, recordarle a la gente lo importante de respetar todas las indicaciones y las medidas que se están tomando a través del gobierno y a través de los distintos ministerios. Esto es muy importante tener en cuenta, porque hemos tenido muchas consultas respecto a si es necesario llevar estas medidas adelante, porque en mi localidad hay casos o no hay casos. Esto hay que tener muy en cuenta que todas estas medidas se tienen que llevar en todo el territorio de la provincia, todos los días y todas las personas. Esto es fundamental. Y ante cualquier duda, siempre consultar al teléfono oficial que está tomando todas las consultas de la población, que es el 0800-777-8476. Muy buenos días a todos y a todas de parte del Consejo General de Educación. Tal como lo manifestamos el pasado lunes, estamos trabajando a partir de la decisión que se tomó el domingo en conjunto con la Nación de suspender las clases en nuestra propuesta que se llama Contenidos en Casa. Y claramente lo que transmitimos a la comunidad en general es que no es un periodo de vacaciones, es un periodo en el cual se suspende la presencialidad en las clases y lógicamente a partir del asueto dictado por el gobierno provincial, también se suspende la actividad escolar en la medida de lo posible, siempre garantizando el funcionamiento de los comedores escolares y la mínima e indispensable relación que es necesaria establecer entre la escuela y las familias, justamente para llevar adelante nuestra propuesta que busca que al menos por este primer periodo que va hasta el 31 de marzo, haya una continuidad en las trayectorias educativas de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos, por supuesto. Articulando, lógicamente, y no superponiendo, sino contribuyendo con la estrategia que se da a nivel del Ministerio de Educación de la Nación, a través del portal Seguimos Educando, al cual invitamos a toda la comunidad a sumarse, tanto en los medios gráficos, televisivos y portales digitales. Solicitar también un trabajo que venimos realizando a nivel de cada departamento, un trabajo con juntas de gobiernos y comunas, en términos de lograr llegar a todo el territorio de la provincia, sobre todo en aquellos lugares donde no hay un fluido acceso a nuestras plataformas digitales y a los medios que más fuerza pueden tener a la hora de acercar nuestra propuesta a la casa, a la familia. Y en segundo lugar, fundamentalmente agradecer lo que uno ha visto a partir de estos días respecto a un compromiso, una responsabilidad enorme de cada uno de nuestros docentes en la provincia. Uno nos llegan permanentemente fotos, imágenes, comparten la forma en la cual están trabajando y el compromiso con el cual han asumido esta responsabilidad casi patriótica de seguir trabajando a distancia de manera remota, pero no perder el contacto tan necesario en estos momentos de obligatorio aislamiento. Decirles que el portal Aprender, que es la plataforma que aloja nuestra propuesta de contenidos en casa, ha aumentado el flujo de visitas de 400 o 500 a casi 7.000 visitas por día, lo cual quiere decir que estamos llegando con mucho éxito a la provincia. También resaltar el hecho de lo federal de nuestra propuesta. Hay muchas provincias que están utilizando los recursos que nosotros estamos acercando desde la propuesta porque somos una de las pocas provincias que ya contamos con este dispositivo en marcha y fuimos la primera que lo lanzó el pasado lunes. Y en los próximos días estamos trabajando para encontrar formas de expandir la propuesta que tiene que ver con micros radiales, que tiene que ver con contenidos impresos en los medios gráficos de nuestra provincia y contenidos televisivos a través de convenios que estamos por realizar con la Universidad Nacional de nuestra provincia. Y por último, estamos habilitando aulas virtuales en nuestro portal Atamá, que nos permite también justamente tener un espacio de trabajo mucho más productivo y más cercano para que el docente tenga una continuidad en lo que van a ser las próximas etapas de esto que tiene que ver justamente con la necesidad de hacer un seguimiento del trabajo y una futura evaluación de lo que nuestras familias hagan junto a sus niños o niñas y adolescentes en sus casas. Bien. Bueno, buenos días para todos. En esta definición política que ha dado el Gobernador Bordet de esta situación muy excepcional que estamos viviendo, nos ha instruido a trabajar de manera transversal y complementaria desde todos los ministerios. Por lo tanto, desde el Ministerio de Producción estamos acompañando al Ministerio de Salud, que es el ministerio que tiene la mayor responsabilidad y el mayor protagonismo en esta problemática, en colaborar acerca de determinados productos que son sensibles hoy para la comunidad, tanto la comunidad y los trabajadores de salud, los trabajadores de la educación y también la población en general, en productos esenciales como es el alcohol en gel y como es la lavandina. Ante una posible escasez o cierta escasez o problema en el abastecimiento, hemos tomado contacto con dos industrias farmacéuticas de nuestro parque industrial acá de Paraná, las cuales con muy buena predisposición y muy buena voluntad de ayudar y acompañar, ya hemos establecido a partir de este contacto un cronograma de trabajo que nos va a permitir que en los próximos días, seguramente en la próxima semana, tengamos una elaboración, una producción de alcohol en gel a nivel local que nos permita abastecer a todos los efectores públicos de salud y los privados, como también así a los comedores escolares, a la dependencia del Consejo General de Educación, a los distintos niveles de la administración pública y a todos los sectores que salud en definitiva considere sensible para estas normas que permiten evitar el contagio o la propagación del virus. También en el mismo sentido hemos trabajado en función de lo que nos plantea salud en lograr un suministro que no se interrumpa de lavandina, que es otro elemento central y necesario. Hemos logrado ya un contacto con un proveedor que ha garantizado para la próxima semana una provisión de 30.000 litros, los cuales va a ser salud quien asigne los criterios de distribución de este elemento sensible. Y estamos también evaluando y estableciendo contacto con otras empresas de la química para el tema de los jabones, ya sea jabón de uso doméstico, jabón de uso sanitario, para que tampoco falte este elemento sensible en este momento. Otra de las cuestiones que queremos compartir con ustedes es que el Ministerio de la Producción, que tiene bajo su competencia la Dirección Defensa del Consumidor, estamos en estrecho vínculo con el Ministerio de Producción de Nación y estableciendo contacto y relevamiento de los supermercados de la provincia para que no haya faltante de jabón en gel y para que otros productos de primera necesidad, visto lo que sucedió el fin de semana de una fuerte demanda sobre los supermercados, esto no sea una oportunidad para que algunos pocos pero muy malos ciudadanos se aprovechen de las necesidades de nuestros enterrianos. Para que no falte mercadería y para que no haya abuso de precios. En esto estamos haciendo un control permanente, estamos labrando las actas necesarias y obviamente que cuando tengamos la reglamentación del anuncio que hizo ayer el Ministro de Economía, el Ministro de Producción, de poner precio límite a más de 50 artículos, rápidamente vamos a implementar un sistema de control para llevarle tranquilidad a las familias enterrianas de que vamos a evitar que algunos pocos pero con mucha capacidad de daño puedan sacar un provecho muy mezquino de esta situación. A continuación daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación correspondientes. Recordamos a quienes nos están escuchando que se responderán las 10 primeras preguntas que llegaron a través de la plataforma, las demás serán respondidas correspondientemente por correo electrónico. La primera es de micrófono digital de Viale. ¿Es obligatorio el acompañamiento de un agente sanitario con la policía para notificar a personas que llegaron del exterior y no se encuentran haciendo la cuarentena? No es obligatorio. Si es importante, bueno, que esté en contacto el agente policial con el establecimiento de salud más cercano, pero no es obligatorio que tenga que ir con un personal de salud. La siguiente pregunta es de Radio UNER Paraná. Para el titular del CGE, sobre la implementación de contenidos en casa. Los materiales para el trabajo en los domicilios no están llegando a los alumnos. ¿Cómo piensan las estrategias para que sí ocurra? ¿Cuál o cuáles serán los canales para hacerlo? ¿Habrá algún tipo de control sobre las actividades a desarrollar? Bueno, como señalamos el lunes, el trabajo se dio por etapas. El lunes pasado, el primer documento lo que hacía era permitir a las escuelas que dieran una organización institucional y decidir armar el dispositivo en cada institución respecto a de qué manera y qué rol iba a tener cada uno en la escuela. El día de ayer, el día martes, era la etapa justamente de programación y supervisión del diseño de las clases que cada uno de los docentes iba a acercar a las familias. Hoy estamos a miércoles y eso debería estar llegando ya a las familias. Así que lo que le solicitamos a, no solo a los medios de comunicación, sino a las familias que tengan dudas y que lo requieran, que se comuniquen con las respectivas direcciones departamentales de escuelas o el propio Consejo General de Educación vía mail o vía telefónica. Así asesoramos y a su vez nosotros supervisamos que estas propuestas estén llegando a la brevedad a cada familia. Siguiente pregunta. Diario 1 de Entre Ríos. ¿Se están evaluando medidas especiales para la gente que tiene que movilizarse en el transporte público entre ciudad y ciudad, ya sea por trámites u otras necesidades? Y en el mismo sentido, con los enfermos que deben realizar traslados entre ciudad y ciudad por determinadas atenciones, ¿tendrán alguna disposición especial? Bueno, en primer lugar, los pacientes, las personas que sean enfermos, el traslado tiene que ser a través de una ambulancia que esté en condiciones para su traslado. Respecto a las medidas que tienen que tomar los transportes, con el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Transporte también están tomando medidas para disminuir la mayor, digamos, posible el aglomeramiento dentro de los lugares donde los medios de transporte, básicamente. Siguiente pregunta. Entre Ríos Diario, Paraná. Para el Ministro de Producción y Turismo, Juan José Bailo. ¿Hay pensada alguna línea de ayuda económica para trabajadores de la economía social, microemprendedores? Si es afirmativa, ¿cómo se ejecutaría subsidios, créditos, etcétera? Nosotros estamos haciendo una evaluación permanente de, obviamente, la abrupta caída de la actividad económica y cómo va a impactar esto en todos los sectores de la producción. Los más afectados, indudablemente, los más rápidamente afectados es el sector vinculado al turismo, pero, indudablemente, afecta a toda la trama social y productiva de nuestra provincia. Y, en este sentido, los sectores de la economía social, de las economías más vulnerables, son sectores a tener muy en cuenta. Estamos haciendo un relevamiento de la situación. Tenemos una característica que no sabemos la persistencia, la duración de la situación actual. Por lo tanto, no podemos dimensionar, porque si uno no tiene el periodo de tiempo, no puede dimensionar en cuánto puede estar afectando. Cuando tengamos medianamente cierta certeza, seguramente, porque ya lo hemos hablado con el gobernador, vamos a implementar algunas líneas de sostenimiento y ayuda a estos sectores más vulnerables de nuestra comunidad. Siguiente pregunta. Canal 11, Paraná. La gente quiere saber cuál es la ruta que hizo esta persona, que es el primer caso confirmado en Paraná. ¿Cómo alguien puede saber si estuvo o no en contacto y si puede estar infectado, pero asintomático? ¿Esa información no debería difundirse? Bueno, la persona, la única forma que tenemos de saber si la persona estuvo o no en contacto es a través del relato de las dos personas, digamos. En este caso, y en este virus en particular, lo que es importante tener en cuenta es que se consideran los contactos estrechos, tiene que haber habido un contacto estrecho entre la persona que se va a estudiar. Muchos de los casos que se han visto a nivel internacional y también a nivel local son personas que generalmente son familiares o personas que han estado un tiempo prolongado con los casos que se han detectado. Primero también tener en cuenta que se van a estudiar solamente aquellas personas que tengan síntomas. No se van a hacer estudios para personas que son asintomáticas para ver si tienen o no la detección, se detecta o no el virus. Hoy las personas que se van a estudiar son principalmente aquellas que tienen síntomas y hayan tenido antecedentes de viaje en la zona de circulación sostenida. Y aquellas personas que tengan una infección respiratoria aguda grave que requiera la internación independientemente del antecedente de viaje. Y las personas que hayan sido contacto estrecho, que eso va a surgir de la investigación epidemiológica, de lo que se pueda inferir a través de la encuesta que se le hace a la persona. Esos solamente son los casos que se van a estudiar y que haya tenido síntomas. Siguiente pregunta. FM Universitaria de Oro Verde. Pregunta para el Ministro Bailo. Luego de que el Comité de Emergencia Municipal de Hualeguaychú decidiera impedir el ingreso y permanencia de turistas para contener el avance del coronavirus, ¿la policía en toda la provincia tiene la orden de escoltar a los visitantes a salir de los distintos puntos turísticos de la provincia para evitar la propagación del virus? Esto en relación al fin de semana largo. En principio no, no es así de... Lo categórico que es la definición a la ciudad de Hualeguaychú no es abarcativo en esa contundencia en toda la provincia. El Ministro de Turismo, seguramente por indicaciones del Ministerio de Salud de la Nación, se puso en contacto en el día de ayer con distintos puntos turísticos del país, los más referentes, los más visibles, para pedirle medidas similares a las de Hualeguaychú. Pero eso no se hizo extensivo a todas las localidades y a todas las provincias. No obstante, nosotros desde el Ministerio de Producción y Turismo de la provincia, junto con Comunicación, con la Secretaría de Comunicación de la provincia, vamos a establecer a partir del día de hoy una campaña de comunicación bajo los criterios de desalentar el turismo estos fines de semana largos y sí, esperarlos y que van a ser muy bienvenidos todos los turistas que nos visitan en nuestra querida provincia, más adelante cuando esta situación haya sido superada. En síntesis, no hay una acción concreta, directa, como hay en algunos puntos turísticos del país, pero sí hay toda una política y acciones de desaliento para que en Entre Ríos permanezcamos solo los entre rianos. Siguiente pregunta. ¿Está en vista cerrar los accesos de la provincia como han hecho en otras provincias? Gracias. Lo que se está trabajando ahora a nivel nacional es ir disminuyendo el flujo de personas a través de las restricciones que están relacionadas a transporte y bueno, esto va a depender, como siempre decimos, todas las definiciones que se van tomando están atadas a la situación epidemiológica. Por el momento se está evaluando, pero bueno, las medidas que se están tomando hasta el momento están relacionadas a la situación epidemiológica. Puede ser que ocurra, este momento todavía no. Siguiente pregunta. Nuevo tribuno de Rosario del Tala. En relación al caso en estudio en Rosario del Tala, ¿cómo se encuentra él, la paciente? ¿Cuándo estará el resultado del test? La paciente en este momento está internada y bueno, en los estudios primero se tiene que hacer un descarte de los virus más comunes. Eso se hace en el laboratorio central de la provincia. Una vez que se descartan los virus más comunes, esa muestra se va a derivar al Malbran. Primero hay que ver si no es influenza, si no es otro tipo de virus. Y después eso se deriva al Malbran para descartar eso. Bueno, va a depender de los tiempos que tenga hoy el laboratorio de referencia nacional. Bueno, hasta aquí llegamos al final de las preguntas. Damos lugar al cierre de la conferencia. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y estar presentes. Nuestra obligación como funcionarios es mantener comunicada a la comunidad enterriana, porque me parece que de esa manera llevamos certezas. Y pedirle a los enterrianos que se informen a través de las autoridades nacionales, provinciales y municipales de salud. Que eso colabora, digamos, a llevar certezas y evitar temores infundados. Y que ante cualquier duda, ante cualquier consulta, cualquier síntoma que tienen, que por favor se comuniquen con la línea oficial, que es un nuevo 0800-777-8476. Lo repito, por favor, 0800-777-8476. Esta línea tiene atención las 24 horas del día. Muchas gracias.